Bueno familia, que aún no te has enterado, Pimporra Detail, distribuidor de la marca Nelda, tiene los productitos para que limpies el coche en tu casa, el limpiador de interior, para todo tipo de adversidades, plástico, goma, salpicadero, moqueta, mancha, olores, de todo. Acondicionador de plástico, ese negro mate, como si fuera de la casa, una vez limpiado con el interior clean, se aplica y se queda perfecto, y como no, el producto estrella, nuestro glass foam para cristales, junto con la galletita de cristales, y de esos cristales nuevos, olvídate de esos refregones, y tanto limpiar que no quedó el resultado final, con el glass foam optimizará ese resultado, y como no, nuestro limpiallanta, olvídate de frotar con nuestro limpiallanta, y nuestra gamuza de secado, como no, que mientras más la usa, mejor funciona, ya sabes, los productitos en Pimporra Detail, haz tu pedido en el 640530608, y no te quedes sin ello, venga, de miércoles.